Hola, bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a preparar una salsa bien sabrosa. Yo la llamo salsa brava, ¿verdad? Es una salsa de puros chiles criollo, ¿verdad? Así bien costeño. Se acompaña con semillitas de calabaza. Y también vamos a dorar, ¿verdad? Ahorita las semillas de calabaza. Y pues espero que les guste esta forma de como yo preparo esta salsa. Los ingredientes que necesitamos para esta salsa brava, sabrosa, ¿verdad? Necesitamos los chiles. Aquí tengo chiles criollo, miren. Bien frescos los chiles están. Y pues ahora sí que esta salsa va a salir riquísima. Dos dientes de ajo, un pedacito de cebolla, sal, agua vamos a necesitar para preparar la salsa. La salsa ahora sí que se puede utilizar para toda ocasión, para cualquier cosa que quieran acompañar. Esta salsita brava de chiles criollo sale riquísima. Y pues para eso necesitamos, para las semillitas asarlas, vamos a necesitar un limón, sal y pues ya. Es lo único que necesitamos para preparar, para asar las semillas de calabaza. Y pues lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestras semillas de calabaza. Pues a las semillitas tenemos que retirar de todas las, lo que no sirvan, ¿verdad? Están muy secas, ¿verdad? Estas no las queremos, las retiramos. Vamos a lavarla así muy bien, como si estuviéramos lavando el nixtamal, ¿verdad? Para, este, limpiarla bien las semillitas. Y pues ya, así tenemos que enjuagarla, luego las vamos retirando acá para que así se vaya quedando todo lo... La tierrita, la basurita que tienen, ¿verdad? Se va quedando así abajo en el agua. Retiramos así. Bueno, yo así lavo otras semillitas, ¿verdad? Pues ya está lavada la semilla de calabaza, bien lavadita. Pues ahora vamos a, este, agregarle limón y, esta, voy a hacer la mitad con limón y la mitad nada más y nada de, de limón. Así nada más como, solo con sal las quiero yo. La mitad. Y ya a la mitad le vamos a agregar limón. Salen sabrositas ya con el limoncito. Le vamos a agregar sal. Yo le voy a agregar poca sal porque no las quiero muy saladas. Media cucharadita de sal. Y movemos bien aquí las semillas con la sal y el limón para que agarre su saborcito. Vean bien ricas de semillitas asadas al limón. Le voy a agregar la otra media, un limón entero vamos a necesitar para que tenga bien saborcito, agresito nuestras semillas. Y las dejamos un ratito que tenga así en el limón para escurrirlas. Igual le movemos aquí a las que solo van a ser nada más con sal, sin limón. No, no quiero desperdiciarlas porque no son muchas, ellas son poquitas. Y pues aquí yo en esta servilleta voy a secar, a escurrirlas más que nada porque ya ves que está afuera la nieve. Está bien frío pero abrí tantito la ventana para que se orie nada más con el airecito. Y se escurran bien aquí nuestras, las semillitas de calabaza. Bien limpia. Esta agüita que anda es el juguito de limón. Nada más un poquito, no necesitamos que... Bueno, si hay sol, si se seca, está mucho que mejor, ¿verdad? Pero si no, no pasa nada también así. Yo luego aso así este. Nada más oriadita. Y ya como ya están secas, ya están... Nada más porque están lavadas pero ya está seca la carnita, se secó todo eso. Y pues así, miren, ahí vamos a dejarla un ratito, una media hora, aunque sea. Y aquí vamos a extender la otra. Aquí las dejamos por una media hora, nada más. Y ya las llevamos después a asar. Y pues ya vamos a asar los chiles. Le vamos a retirar este... Así el rabito, ¿verdad? Y vamos a apretarle aquí porque este chile, creo yo, brinca. Y se... Bueno, se explota a la hora de que se está asando. Yo le hago aquí esto así para que no brinquen, no se estén reventando. Tenemos que apretarle un poquito ahí. Para sacarle como el airecito. Se quedan abiertitos ya. Y así tenemos que hacer con todos los chiles que vamos a utilizar para preparar la salsa. Tenemos que tener el comal calentando para asarlos, ¿eh? Que va asadita. Esta no lleva ni tomate, ni tomate, nada de eso. Es salsita brava, así, bruta, yo le llamo. De solo de chiles. Pues ya aquí tenemos el comal calentando. Vamos a asar los chiles, ¿eh? Porque esta salsita es de chilitos asados, solo así. Una salsa bien brava la estamos preparando. Vamos, en cuenta salsa se puede acompañar con pescado frito, pescado asado, o con queso, o semillitas de calabaza, como yo voy a acompañarla, ¿verdad? Aquí también vamos a agregar la cebolla asada. Los nueve litros de ajo también van a ir asados. A ver, esta salsita no está gozada. Pues así vamos, movemos frecuentemente para que no se quemen los chiles, ¿verdad? Mira, como les digo, que se le apriete ahí para que no tengamos un... que están brincando ellos. Así se hacen bien y nos hacen el brincadero. Porque luego explotan si no le apretamos ahí así el rabito ahí. Y así. Ya está listo casi todo. El ajo. Y la cebolla también. Ya está listo. Por lo asado vamos a empezar a molerlo ya. Y a este comalito le voy a bajar la plama bajita para que esté medio tibiecito. Para aquí voy a limpiar ahorita y voy a asar las semillas. Las semillitas no están secas, pero sí se escurrieron nada más un poquito. Si ustedes tienen la oportunidad de secarlas, tenerlas secas, mucho que mejor. Yo así nada más están frías. Solo esperan que se congelen porque lo que está entrando es aire frío congelado ahí, que está bien frío hoy. Pero bueno. Como ya están escurridas y vamos a asarlas ya. Pues ya está el comalito caliente. Está inflado a bajita. Aquí vamos a agregarlas. Vamos a asar las semillas. Bien regaditas para queser. Aquí se van a secar, se van a asar muy bien. Aquí tengo un sartén grande. Como no tengo otro comal, aquí voy a asar las otras semillitas nada más que son con sal. Igual en plama baja. Tiene que estar todo para que no se queme. Todavía no están muy listas, ¿verdad? Pero ya, si las queremos más agria, ahí mismo le podemos agregar otro chorrito de limón. Ahora que agarren bien su saborcito al limoncito. Les quede bien agreguesita. Si queremos más salecita también le agregamos ahí para que queden. Deliciosa. Porque yo creo que acá sí están, pero nada más a este lado. Le agregamos más limón para que tengan más saborcito. Estén más ácidas, las quiero yo más atribuidas. Estas son los donde están, están bien doraditas ya. Bien crujientitas están. Saborosas. La vamos a apagar y ya nadamos, la dejamos en el calorcito del comal. Vamos a empezar a moler ya la salsa. A los ajos le vamos a retirar la cáscara. Y a molerlo. Ya los chiles están lavados. Y pues a preparar bien esta salsa. Vamos a necesitar agua para que se vaya moliendo bien. Una cucharadita de sal le voy a agregar. Y pues ya va quedando esta salsa, le vamos agregando agua para que se pueda moler muy bien. Porque está medio fuertecito en la molcajeta. Hay que agregarle suficiente agua. Y pues así quedó esta salsita bien sabrosa. Ay, para acompañar con un pescadito grito, con huevitos dorados. Fácil y sabrosa, amigos. Ya en el canal tenemos varias salsas. Esta es una ricura de estas chiles criollos costeños, ¿verdad? Así como se prepara en la costa esta salsita bien sabrosa, amigos. Así que un platillo bien costeñito. Así como se prepara en la costa, en el pueblo para allá. Mmm, exquisita. Pues ya tenemos la salsa lista. Las semillitas de calabaza. Y nuestras tortillitas hechas a mano también. Bueno, así que es un platillo de rancho costeño sabroso. Y aquí tenemos un pedacito de queso fresco. Eso sí es del pueblo de allá. Bien natural está este queso. Para acompañar nuestros taquitos de salsa con semillita. Que no voy a hacer huevos ahorita. Tampoco carne asada. Solo vamos a hacer una salsa sabrosa. Las vamos a comer así. Así quedó nuestra rica salsa bien sabrosita, amigos. Yo me la voy a comer así. Con mi pedazo de queso bien costeño. El queso es de allá del pueblo. Las semillitas están exquisitas. Puede agregarle a su tortilla. Está riquísimo este taco. La salsa está exquisita. Pica, pero no así que diga que barbaridad. Que no se pueda comer. Sí se puede comer. Y pues gracias por su apoyo, mi gente. Y gracias por ver los videos. Los espero para el próximo video. Bye.